este martes haré un directo para hacer un corto empezaremos desde la base inicial la base final que es el terminar el cortometraje quiero que sea un directo para que todo el vamos podéis ver cómo se hace un cortometraje un trabajo en equipo y no hay nadie lo haré yo solo evidentemente que os parece la idea este martes las seis medias y